Otra de las grandes dudas, ¿cómo se dobla el voto? ¿Cómo se dobla el voto? Siempre es una gran pregunta, pero ojo, quienes nos adelantan la pega, ¿quiénes? Los vocales de mesa. Ustedes lo ven ahí en pantalla y vamos a comenzar a desplegar precisamente cómo se dobla el voto, que es de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba. ¿Qué tiene que quedar fuera del voto para que usted luego lo deposite en la urna? Es precisamente ese código numérico, ¿no? Eso usted se lo pasa al presidente de la mesa y ellos desprenden ese numerito y usted luego puede insertar el voto en la caja que corresponde, que son cuatro. Sí, el adhesivo también del CERVEL y los colores. Cada uno de los votos tiene colores. Lo tengo acá porque no me quiero equivocar. A ver. Gobernadores, el voto es amarillo. Amarillo. Alcaldes, celeste. Consejeros regionales, verde. Y concejales, blanco. Blanco como el que estamos viendo en pantalla, gracias a nuestro trabajo virtual. Así es, pero ojo que la pega lo adelantan bastante también los vocales porque ellos doblan los votos antes y uno no tiene que estar ahí enredado con eso. Hay un voto que es de casi 60 centímetros, ¿ah? Sí, hay votos grande. Paciencia y claridad porque, a ver, se va a demorar menos usted en la medida que tenga la posibilidad de saber cuáles son los candidatos. Exactamente. Y ojo que también las mesas funcionan de 8 a 6, sábado y domingo. Tiene que votar un solo día, no tienen que ir los dos. Ahora, ¿qué es importante? Lo decía también Felipe Caro. Una de las principales recomendaciones es precisamente saber por quién votar. Y para eso, nosotros también hemos hecho el trabajo en nuestro equipo T13.cl. Y en esta página usted puede buscar su candidato, tanto a alcalde, a gobernador, a consejero regional y también como a concejal. Por lo tanto, si usted entra a T13.cl va a poder encontrar precisamente, y si se despliega hacia más adelante también en la página, hay todo un banner, ¿no? Usted puede meter su comuna y precisamente darse cuenta cuáles son los candidatos y tratar precisamente de llevar la pega hecha, por así se dice. Servicio de la Pública. No saber precisamente por quién votar. A ver, ¿elijamos Maipú? Vamos, pinchamos ahí. Alcalde, vamos a ver. Que va a estar buena. Aquí va la reelección, uno de los candidatos. Bueno, y este es el facsime, la papeleta, el voto que usted va a ver mañana si es que está en Maipú. Similar va a ser en otras comunas, por supuesto. Pero lo cierto es que así se despliega el orden de los distintos candidatos que van a competir en este caso, en esta elección, por alcalde. Lo más importante es que usted vea cuáles son los candidatos de su comuna, en el caso de alcalde, en su región de gobernadoría sucesivamente, y lleve los datos anotados probablemente, para después no perderse entre tantos datos en la misma papeleta. Solo en Maipú, 397 mil electores. De ahí viene la Florida, también tenemos Puente Alto, Viña del Martín, nombrando las comunas más grandes, donde se aprovechan votaciones más grandes. Y donde hay consejos bien grandes también. Sí. Incluso algunos de 10 integrantes. Bueno, ¿cómo le vamos a informar el domingo particularmente? Porque, claro, mañana vamos a estar cubriendo desde muy temprano, por supuesto, las elecciones. Vamos a estar acompañándolos con una transmisión especial. Pero ya el domingo, a eso de las 6 de la tarde, comienza el conteo de votos. Y nosotros ya tenemos experiencia en esto. Porque vamos haciendo un conteo voto a voto, precisamente, y subiendo rápidamente los datos. Y así se va a ver nuestra pantalla el día domingo. Ya, usted está acá, yo voy a estar en terreno. Lo que pasa es que nos apoyamos con personas que van mesa por mesa, van sumando datos. Son mesas que están escogidas quirúrgicamente, digamos. Y son representativas para saber las votaciones. Van mandando los datos precisos de los conteos. Veamos. Mire esto. Esto que también es interesante, porque aquí se va a desplegar el mapa de nuestro país para, precisamente, también, ver las regiones. Ahí sí, miren. Un, dos, tres. Va a aparecer. Ahí está. Mira, yo puedo caminar como por Argentina, mira. ¿Ah? Como que estoy caminando por Argentina. El país completo. Donde, precisamente, se despliega nuestro país con el propósito de conocer, también, las elecciones de gobernadores regionales. Que eso es muy importante, porque el sistema de elección de gobernadores regionales tiene una particularidad. Si un candidato a gobernador o gobernadora obtiene más del 40% de los votos en la región, automáticamente gana la elección. Ahora, si ninguno logra el 40%, se va a dar una segunda vuelta, que va a ser el 24 de noviembre. Que probablemente va a ser en la mayoría de los casos, según lo que ya están proyeccionando. Segunda vuelta, balotaje, en el caso de los gobernadores, porque está más estrecho. Exactamente. Es más difícil. Ahí la segunda vuelta va a ser el 24 de noviembre, como les decía. Pero ya saben, si no ya le va a ser el 40%, va a segunda vuelta. Y si nos metemos en las regiones, y en cada una de las regiones, por supuesto, me voy a correr para que no me atropelle una de las comunas de nuestra región metropolitana. Qué maravilla, oiga. Vamos viendo después los resultados de cada una de las comunas, precisamente con quién es el ganador absoluto. Y ojo, en el municipio gana el que tenga un voto más. Así nomás. Así de simple. ¿Qué les queremos mostrar con todo esto? Mira, te arrancaste, ¿titi? ¿Por dónde va? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Qué les queremos decir con todo esto? Estamos ultra preparados para que usted tenga la mejor...